El Instituto Electoral de Tamaulipas le invita para que participe de las actividades sobre la Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana 2019. Escuchemos a la maestra Laura Alicia Colunga Castillo, directora de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Dietam. El próximo lunes 23 de septiembre a las 10 de la mañana se llevará a cabo una mesa de diálogo en la que participan consejeros electorales, un catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y un estudiante de la misma universidad. Esta mesa de diálogo lleva el tema de equidad democrática y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, específicamente en el Auditorio Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda. A partir de las 10 de la mañana estará dando inicio esa mesa de diálogo. Además, el próximo miércoles 25 de septiembre se va a llevar a cabo en la sala de sesiones del Instituto una plática dirigida al personal del Instituto que será impartida por personal del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. La plática lleva como tema lenguaje incluyente y no sexista. Esa será a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la sala de sesiones de nuestro Instituto.